Bueno, tengo aquí la estadística de que casi 200 estadounidenses mueren diariamente por consumir fentanilo. Y creo, Jorge, que la gran mayoría son blancos. Y eso lo hace diferente a la crisis que se tuvo en los 80s con el crack, donde los que morían eran negros. Bueno, así empezó la epidemia del fentanilo, básicamente con varones blancos de más de 50 años sin educación superior, digamos hace 7, 8 años. Ha empezado a diversificarse, si se quiere, la epidemia. Es decir, primero a sectores étnicamente más diversos, latinos y afroamericanos. Segundo, por edades, a gente más joven. Tercero, regionalmente, ya no los estados del interior, digamos, de Estados Unidos, sino las costas también. Es decir, ya no es una epidemia, si se quiere usar ese término, reservada a ese sector que tú decías. No, yo decía por los blancos porque tienen más... Pacta más. Sí, tienen más palanca política. Sin la menor duda. Pero sí, es muchísima gente la que muere de sobredosis. Es gente, digamos, es más que, por ejemplo, todos los norteamericanos que mueren en un año de accidentes automovilísticos y de armas, pues, de balazos, que, pues, como sabemos, son muchos. Pues estos son más de los dos totales sumados. Entonces, sí es un problema de sociedad. Para variar, el observador no entiende nada. No tiene nada que ver con la familia. Esto es un problema bastante más complejo. Javier lo conoce muy bien, pero sí que lo podemos discutir en un instante, que es simplemente cómo esto viene de la manera en que las grandes farmacéuticas empezaron a recetar a lo bestia, a purgú, a gente que sí le dolía la espalda, o el pie, o el dedo, o qué sé yo. No, pero empezaron también a recetárselo por un dolorcito de cabeza. No, 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 para lo que fuera. Los hicieron, los hicieron adictos. Digamos, sí, pero no los hicieron adictos por la desconocencia. Y luego se los quitaron. Se los quitaron. Y, pues, se fueron al fentanilo. Sí. Primero a la heroína. A la heroína. Y después al fentanilo. A ver, Javier, yo he estado varias veces en Estados Unidos. Si es un tema, ¿eh? Es uno de los temas centrales. Si tú pones los medios de comunicación, lees la prensa, en fin, la crisis del fentanilo es un tema real en Estados Unidos. Sin duda, real, muy, muy grave, y además ahora en un contexto electoral adquiere esa otra dimensión. Yo añadiría que, por lo menos, lo que yo siento es que esta crisis de salud pública ha sido acompañada por ciertas narrativas, una general republicana donde el problema es metido dentro del reto de la frontera, ¿no? Entonces, es vista como parte del problema de que Biden no controla la frontera, ¿no? Luego los trompistas siguen con su narrativa de que los mexicanos son narcos, violadores, etcétera, etcétera. Luego la DEA, que dice que el problema es de México y lo tiene que resolver México y la culpa es de México. En fin, puras narrativas con las que es difícil lidiar como México, como país, como gobierno. Y no escucho una clara narrativa alternativa de los demócratas. No escucho que ellos lo enfoquen de otra manera. Más bien como que están comprando el tema fronterizo como un reto, incluyendo ahí todo, migrantes, drogas, lo que sea. Lo que sí es que todos exigen el apoyo de México y el gobierno mexicano no parece estar muy dispuesto de entrarle a este tema, como si le ha entrado al tema migratorio haciendo lo que le pide Estados Unidos. En este caso, no del todo. Tal vez en parte porque las narrativas son sumamente confrontacionales y agresivas en contra de México. Aquí la reacción del presidente ha sido, aquí no se produce fentanilo. Cuando hay evidencia abrumadora de que efectivamente llegan los precursores a México y hay muchos laboratorios en México haciendo fentanilo. Pero el presidente quiere negar esa realidad, Héctor. Pero sigue siendo una realidad, como muchas otras que niega el presidente. En México le surte a Estados Unidos entre 3,5 toneladas y 4 toneladas de fentanilo. Es una barbaridad. Tú dices, pues 4 toneladas de fentanilo, si pasan 100 toneladas de cocaína, ¿cuánto será? Es muchísimo. Porque es que las dosis son chiquititas. Y por eso es tan problemático el tema de la sobredosis. Porque con muy poquito te puedes pasar y llegas al paro respiratorio, que es lo que produce. Ahora, hay un millón de usuarios de fentanilo en Estados Unidos. Es una barbaridad. O sea que no todos se mueren automáticamente por usar fentanilo. Lo que necesita un usuario regular de fentanilo, y lo usan muy seguido, durante un año es el equivalente de una bolsita de azúcar o de esplenda. Fíjate. Por eso es que la mezcla puede muy fácilmente, porque no lo venden solo, lo venden mezclado con metafetaminas, y mezclado con metido en píldoras falsas, con cocaína. Entonces, la variación de fentanilo puede ser mortal. Y los dealers no saben, no se ha creado, digamos, el conocimiento a nivel de calle de cuánto es lo que puedes tomar. Por eso, y porque es una cosa profundamente más adictiva que ninguna otra que hayas conocido, el hecho de que haya un millón hoy es terriblemente amenazante para los americanos, con toda la razón, porque es muy adictiva y va creciendo muy rápido. A la quinta o sexta utilización puedes empezar a quedar enganchado. Y entonces, es un mercado mucho más estable y mucho más exigente y adicto y adictivo que el de ninguna otra droga conocida antes. Entonces, tienen mucha razón en estar muy preocupados con esta sustancia. Totalmente, pero sí, el tema de las dosis es fundamental, porque un cuate con un backpack puede meter 500 mil pastillas caminando de entre... El DHL. Sí, exacto. Las pastillas no pueden detectar todo, es un modelo de negocios distinto. Exactamente. Y ahí el problema, pues, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer México? Si de por sí no podemos hacer nada con la marihuana, la cocaína, la metanfetamina, ¿qué puede hacer México para parar el fentanilo, Jorge? México tiene un problema peor que el fentanilo, que es el de las bandas criminales, algunas de las cuales son las que llevan el fentanilo. Exacto. El problema de México no es el fentanilo, sino las bandas criminales que tienen capturada a una altísima proporción de la sociedad mexicana. Sí, 100%, pero está la presión de Estados Unidos de que paren los... No, la presión va a seguir, sobre todo como dice Javier, porque se ha vuelto parte del tema electoral. No sé si sea un tema primordial en materia electoral. En México siempre tenemos la tendencia de ver, de creer que los temas que a nosotros nos afectan son los más importantes allá. Lo del fentanilo yo tengo mis dudas, no he visto en ninguna encuesta cuáles son los temas más importantes para usted en esta elección. Incluso la migración y las drogas llegan en un décimo, décimo, quinto lugar. No estamos hablando por ahora de un tema central. Puede volverse un tema central si Biden, como dice Javier, no encuentra una narrativa manejable, los demócratas, si no encuentran la manera de convencer a López Obrador de que haga los gestos estos tradicionales mexicanos, hombre. Si hay un manual que se le deja, bueno, ya no en Los Pinos, pero en Palacio, en la Procuraduría hay un manual. A ver, cuando los gringos están dando demasiada lata, entregales un güey. Echase dos o tres. Sí, ándale, échase los dos o tres. Luego quema un laboratorio. No, es que quieren a los chapitos. Es que quieren a los chapitos. Bueno, pues entregale un chapito, uno más. Ya, son cuatro. Bueno, hay cuatro, uno está en la cárcel, tres, bueno, pues uno más preso, dos y dos. Digo, eso es de manual, todo eso no es de... Hay que ir a hablar con el Mayo Zambada para ver. Él sabe. Él es el que administra. Él lo tiene clarísimo. ¿A quién prefiere? Exacto, exacto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Javier, te vemos la semana que entra ya, ¿verdad? Por acá, por México. Correcto, correcto. Gracias, buenas noches, Jorge, Héctor, muy buenas noches. Debo. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana. En Televisión, 10.30 de la noche, por Foro. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.